Es tu amor que me dice la verdad No se le ocurra salir porque a su afuera está quedarte Qué fastidio con estas editadores Graciela, aquí está tu boletín Me hice responsable de ti, pero necesito que tus padres Estén aquí apenas se acaba este zaperuco Ay, no pasé ni una Muchachos, no te vas Pido, por favor ¿Y tú cómo voy a hacer para mostrarle este boletín a mis viejos? Dime, mira, igualito el matrimonio Tranquila, prima, tranquilízate Hoy es tu cumpleaños, no te van a decir nada Claro, como tú la pasaste toda Pero yo no entiendo qué me pasó Porque yo estudié, prima, yo te lo juro que yo estudié Claro, como no lo hice contigo Me rasparon por bruto, por idiota Por miedo No hay que salir ya de aquí, vámonos No, no, Maita, yo ya me siento mal Te sientes mal ni que ocho cuartos Allá afuera y tremendo escándalo Vámonos Vamos, muchachos, vamos Vamos, por los puertes Por los puertes, vamos Estoy pila Vamos, ya vamos Por los puertes, pero vamos Actíbala ¡Pero, Silvia! ¡Oye, Simaita, cuidado! No, no puedo ir, Simaita ¡Maita! ¡Pero, pero qué manera de pasar mi cúpula año En vez de velitas, caucho quemado ¡Pero, tranquilo! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, papá! ¡Eh, PA! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué haces tú, chica? ¿Estás loca? Vete a repartir tus volantes, que para eso te pagan. Eso es lo que tú sirves. Vamos. Y tú, te la comiste, ¿no? Te pasaste de vivo. Atrás, hace tu cola, como todo el mundo. Vamos, señor, disculpe, vamos. Véngase por aquí, tranquilito. Pasa. Vale, sinceramente. Véngase. Eso es, eso es, eso es. Ajá. Aquí todo se hace con orden y respeto, tranquilo. Déjame la llave. Quédate tranquila, Jimena, que ya hablé con el dueño y va a mandar personal nuevo. Bueno, y ojalá se lleve esa muchachita de aquí también, porque, mira, están alborotando la gente, toda la clientela está alborotada y es que faldita corta alborota a los machos, sí, señor. Óyeme, pero es que el dueño se la pasa de viaje y tú y yo le regentamos esto de maravilla, no tiene problema, no tiene ningún problema. Bueno, mi amor, si eso es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Ay, yo sé, chico. Señor. Ajá. ¿Me puede decir por dónde agarra Celeste? Lo que pasa es que el liceo se prendió allá arriba. ¿Cómo es la cosa? ¿Estás oyendo, Jimena? Se volvió a alzar el liceo de Graciela. Por razón yo decía, bueno, y esta gelentina caucho que esto a la mañana. Voy a llamar al celular a ver si la consigo. Tú encárgate. Anda, pues, mija, anda. Problema con esos muchachos, ¿vale? ¿Qué problema? Chámalos, carapitada. Vamos por aquí. Muchacha, muchacha, yo no puedo seguir más. Yo no me siento muy bien. Ya, ya, deja el yello, Graciela. ¿Vas a seguir con la tragedia? Pero es que, Silvia, yo le prometí a mis viejos que yo les iba a llevar unos notones de mi cumpleaños. Ay, graba, por Dios. Mi tía Jimena será muy brava, pero esa no te va a decir nada hoy. Ustedes sigan por allá, que yo aquí me separo de ustedes. ¿Y eso por qué? Bueno, porque hoy tengo que ver cuándo son las audiciones para la Escuela Superior de Música. Sigan por allá. Silvia, no te vayas a estar poniendo a correr como una yegua loca. Y por favor, cuida mi agrada, que esa siempre coge piso. Tranquila, Maite, no te preocupes, pero graba. Y que te vaya bien, que te vaya estupendo. Nada de estar prendiendo los celulares. Miren que mi escapada es secreta. Ya saben, boca cerrada. Le ponen las 18 velitas rosadas a la torta y punto. Iliana, por favor, no seas tan terca, porque ahora se usan unas velas que son como luces en gala. Nos llamo a las dos. Hermana, ¿me vas a hacer un favor? Para la fiestecita sorpresa te vas buscando un vestido bonito y te vas quitando esa chula. ¿Qué manía tuya? La de estar desarreglada todo el tiempo que parece más vieja de lo que eres. Es, chica, yo soy una señora mayor y a mí me gusta estar cómoda. Además, yo no tengo que estarle luciendo a nadie, gracias. Bueno, pues te arreglas para ti, para verte bien, para sentirte linda. Claro, no te la pasas metiéndole en la cabeza eso a las niñitas y ella a vez de estar pendiente de los estudios a los que están pendientes de la pinta. Bueno, es un madre que Maite me hace caso a mí. Ay, porque eres su mamá. Y Silvia me hace caso a mí y Graciela le hace caso a Ximena, pero eso no tiene nada que ver con estar desarreglada. Ay, no, mi hijita, yo me voy, permiso. Y moca con la torta, porque esa llaga de carro que tiene es capaz que se cae y se vuelve un... Me lleva donde quiero ir. Vamos por aquí, vamos. Silvia, Graciela, dame. Silvia, ¿qué te toques? Nada, nada, Graciela. Bueno, salta tú primero porque yo estoy un poco mareada. Mira, mira, no voy a poder saltar. ¿Por qué? No sé, mira, me duele y tengo un dolor fuerte, fuerte en la ingla. Yo creo que fue por la carrera. Bueno, pero no será el periodo. No, 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 no fue eso. Bueno, pero pasa ya porque los muchachos no van a dejar botada. Mira, Graciela, vamos a hacer algo. Yo conozco otra salida, vámonos por allá, ¿sí? Sí, por favor, vamos. Ok. Imagínense que esta es la... última foto por hoy. Vamos, vamos, regálenme. Regálenme una enorme sonrisota. Eso es. Eso es, eso es. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. Listo. Gracias a todos y nos vemos pronto. Oye, Cao, por favor, guárdame este equipo que Héctor y papá me están esperando y me vamos... Te vamos a regañar, a regañar porque mi hija querida nos está matando del hambre. Ya voy, papá. Ya estoy con ustedes. Momento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué es lo que te preocupa, mi hija? Hoy es 17, papá. ¿No te acuerdas? Mi hija debe estar cumpliendo 18 años. Cuidado. Mira, tú no me vas a decir por fin por qué te dio ese dolor. ¡Qué fastidio, chica! Ya, después te digo. Mira, por cierto, ¿qué pasó con el chamo ese que te estaba echando los perros hasta que se prendiera hasta que se prendiera todo este zaparocos, ¿no? No, chica, yo no estoy pensando en eso. Además, por orden de edad, primero le toca a Maire. Pero es que esta es la que más levanta. No, que va. Yo le hago caso a la tía Esperanza. Ella dice que cuando uno se enamora uno escucha campanas y yo todavía no escucho los campanales. Vamos. Con este tremendo carro ¿y tú me traes a comer en esta de pera? Ya, mi morena. ¿Qué parte no entendiste? Mira, yo soy amante del folclor y de la identidad nacional. ¿Y me perdonas ahora? Pero yo hago labor de patria trayéndote a la señora una reina pepiada, fuego, aguacate, aguacate con pollo, me da dos de ensalada, de jamón, por favor, poca mañonesa que estamos a dieta. Ay, papi, tú eres raro. En cambio, usted está como quiere. Más bello que amanecer playeros con champañita y todo bien delicadito. Viste, me caso, me caso con el que está con cariño. Gracias, señora. Estón buenísima. ¡Esta luna, ¿eh? ¡En la vencia! ¡Mi carro, mi carro, mi carro! ¡No, no! ¡Valece a ver! ¡Me va a pagar el vidrio, oíste! ¿Qué te pasa, Graciela? ¿Qué te pasa, Graciela? ¿Qué te pasa así? ¡Ay, ya va, ya va! ¡Pero no me asustes, chica! Primero no quisiste saltar el muro porque te dolió y ahora vínete otra vez. ¡Me vas diciendo ya qué es lo que te pasa! ¡Graciela! ¡Es que lo hice! ¿Hiciste qué? ¡Aquello, Graciela, aquello! ¿Aquello qué? ¿Aquello qué? Es que estuve con un chamo y pasó todo lo que tenía que pasar. ¡Silvia, tú te volviste loca! ¡No, Graciela, no! ¡No fue una locura! ¡Yo lo quiero, Graciela, de verdad! Además, todo fue muy bonito. Pero no escuché aquello de los del campanario de tía Esperanza. ¿Pero a quién quieres tú si nosotras no te conocemos ni un empate? ¿Quién es, Silvia? ¿Dónde quieres? ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí está la cuñada! ¡Ah, qué pasó! ¿Se supone que la niña? ¡Nada, nada! Llamo y llamo a la niña y nada, chicas. ¿Será que están juntas? ¡Ay, hermana! Déjame probar con Maite a ver si contesta. ¡Ramba! ¿Qué la ha batido con esos disturbios? ¡Está quemadera el caucho! ¡Aló, Maite! ¡Mi amor, es tu mamá! ¡Ay, Dios! Contéstame cuando oigas el mensaje. Bueno, nada, vamos. Entonces, mamá, ya váyanse ustedes para la casa que yo me voy para el liceo a buscar a esa muchacha loca. ¡Alberto Zambrano! ¿Qué te pasó? ¿Tú crees que tú y tú te vas a ir? ¿Me vas a dejar aquí sola? ¿Y que yo voy a dejar a mi muchacha ahí en ese escándalo, en ese alboroto? ¿No, señor? ¿Me esperas? ¿Vamos juntos? No, no, no. Si yo decía Alberto Zambrano, ¿para qué hablas si siempre te sale regaño? ¡Ay, Liliana! Llévate la torta, la metes en la nevera. ¡Ay, pero es que se nos va a echar a perder todo, chicas! La sorpresa, la torta, el cumpleaños, ¿todo? Ya está, ya está. Déjame llamar a Rafael, a ver. Sí, sí, pero espérame. Me quito la braga y nos vamos. Está bien. ¡Eh! ¡Rafael! Yo no les puedo mostrar esta boleta a mi viejo. No puedo. Yo no se las voy a mostrar. Prima, ya deja la obsesión con las notas, ¿sí? O sea, ya tú vas a ver que ahorita en el tercer lapso las pasas. ¿Y hoy? ¿Y hoy? ¡Ya! ¡Ya! Es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Que me ayuda a vivir y a no morir Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor que me enseña Ay, Ana Por más que intento no puedo arrancarme esta tristeza Tienes que recomponerte, mi amor Porque han pasado 18 años Tú no puedes cargar con esa culpa tanto tiempo Me acostumbré a vivir con esa ausencia Pero aún sigue doliendo Búscame la cajita No, señora Nada de estar revolviendo el pasado Piensa que tienes a tu papá vivo y cásate de una buena vez con ese hombre que te quiere tanto ¿Cómo será, mi hija? Me hubiese gustado que llevara mi nombre Debe ser tan linda como tú Y debe tener un hombre tan bonito como el tú Mi hija ya es mayor de edad Y yo decidí que hoy comienza un nuevo ciclo para mí Le voy a decir la verdad a Héctor, nana Disculpa, chavo Lo que pasa es que mi tonero y me caí Pero ya me siento mejor ¡Eh, papá, Ana, dale! Ya va, dale No es que la chamba se siente mal Vente, prima que el tipo se va a pelear con el camionero Sí, Silvia, lo escuché Escuché el campanario Mira, pana eso no es problema mío, viejo Yo lo que quiero es que tú muevas el carro de ahí porque si no le voy a pasar por encima con el camión Ah, tú te la ves malo Bájate, pude el camión No, no, no No, ya va, ya va, ya va ¿Qué es lo que te pasa a ti, Vale? Bueno, entonces será una pelea entre David y Goliat Pero sin piedra Ay, ay, señor disculpe, disculpe, de verdad lo que pasa es que yo me desmayé y él me ayudó pero yo lo voy a mover Muévelo, por favor, muévelo Pero vámonos, vámonos con una condición usted se pone en el carro y yo la llevo para su casa Ven, vámonos Mira, te salva porque estoy con dos bellezas porque si no Ya cálmate es tu amor es tu amor que me enseña a caminar es tu amor que me dice la verdad Mira, veis, ¿ustedes no saben dónde está Graciela? ¿Qué Graciela, no? Óyeme, ¿ustedes son de Quinto? No, 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 no ¿No conocían a Graciela? No, Jimena Ay, Sarzaleo, qué bueno que te veo ¿Dónde está Graciela? Ya, ella se fue, señora Jimena ¿Cómo que se fue? Sí, ella cuando se prendió esa peruca se fueron por detrás del liceo con un grupo corriendo Pero, Dios mío, sí, menta hija mía Es que no me gusta verte tan agobiada ¿No tienes por qué? Cuando nos casemos vas a dejar de trabajar Ay, Héctor, por favor no te equivoques No me apasiona lo que hago Es tan difícil de entender No, claro que no Claro que no, hija mía Pero, Héctor, tienes razón Tú no tienes por qué exigirte tanto Óiganme bien Yo adoro a esta mujer súper independiente Y una de las cosas que más deseo en la vida es casarme con ella para brindarle la oportunidad de que se dedique a la fotografía artística Lo sé, mi amor Y lo agradezco Ay, óiganme bien Los dos Aunque a veces yo me canse o me enfurezca La fotografía me hace feliz ¿Ya? ¿Y no tienes por qué abandonarla? Como vicepresidente del banco te voy a patrocinar para que vuelvas a exponer Como cuando nos conocimos en tu muestra Niñas en Soledad El país entero reconoció ese maravilloso trabajo que hiciste con esas muchachitas abandonadas Tranquilo, tranquilo Tranquilo Está un poco estresada Hay que entenderla Pero ustedes tienen que defender sus estudios sobre todo ahora que ya se van a graduar Sí, sí, sí Mira, y por cierto ¿entregaron los boletines? Eh, bueno Sí, a un grupo, ¿no? A mí me lo... ¿Cómo que a un grupo? ¿Qué pasó, patrona? ¿Qué supiste la muchacha? Bueno, me dice Sarsalejo que se fue por allá atrás con un grupo por detrás del liceo Ay, Dios mío Dios mío, pero bueno ¿Dónde se habrán metido esas niñas, chicas? Graciela, ¿no? Qué bonito nombre Graciela, ¿y ya te sientes mejor? Te ves muy bonita Síntoma bueno Con ese carrerón No, es que definitivamente ese disturbio en el liceo nos dio un susto loco, mano Loquísimo Imagino No, es... Bueno, tremendo regalo, padre Sí, qué ching Qué ching Graciela Mira, Graciela ¿Y cuántos años estás cumpliendo? ¿Yo? 18 Ya soy mayor de edad ¿Y ese carro es tuyo? Sí He sido, mamá A ustedes les parece distraído Pero a veces molesta tener tanta plata Entonces tú tienes mucha plata ¿Y tú qué haces? Soy administrador en empresas Y bueno, tengo tremendo cargo gracias a Dios Bueno, mejor dicho mi empresa propia Y me paso por acá de vez en cuando a relajarme un rato ese estrés horrible ese tren de trabajo ¿Quién lo diría, no? Sí Ah, pero entonces te estamos quitando tiempo seguramente No, no, no tranquila mi vida, para nada por eso soy empleado Mira, en el mundo ejecutivo y para que aprendan este, ese entorno nosotros lo llamamos delegar responsabilidades Así que yo no tengo nada que hacer Este cumpleaños no sé lo podríamos celebrar en otro lado en la playa digo ¿No? ¿Seguro que no tienes ningún compromiso? ¿Compromisos? ¿Yo? No No para nada Esa palabrita es sobre mi agenda Yo soy un tipo libre Libre con el viento Pero es que mi novio el desconsiderado ese ¿Será que no irá a venir? Ay amiga ¿Tú sabes cómo es David? Y yo lo que tengo es un hambre Ay chica ¿Y si le pasó algo? Con este poco de disturbios que hay Ay Dios quiera que no le haya pasado nada Nancy Tú no te pones brava conmigo si yo te digo algo Pero ¿Y por qué me pondría brava? Es que se trata de David Y Y yo sé que una no tiene que meterse en esas cosas pero Es que el otro día él me dijo que el único inconveniente que había para para que él me echara a los perros es que es que yo era tu mejor amiga de la Mira, loca. Mira, loca, abusadora. Alandra, mira. O respetas el paso de los peatones o le cortas la trompa a tu deportivo. Amarracho. ¿Qué pasó, Chicharrón? ¿Qué pasó, Rafa? Caramba, mi hermano, pero usted está como muy elegante para estar cambiando caucho. ¿Qué pasa, Chicharrón? Deja la pistolada. Lo que pasa es que tengo que salir. ¿Qué? ¿Salir? No, ¿qué va, compadre? Usted está muy equivocado. Porque, que yo sepa, el jefecito lo dejó a usted encargado de esta bomba y no a otro, ¿oyó? No, 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 sí, Chicharrón. Lo que pasa es que yo tengo una... Chicharrón, entiéndeme, es una cosa... Es una cosa bien complicada. Yo lo único que necesito es que tú me dejes un chance. Yo voy, resuelvo y me regreso. Ah, sí, Chamo, ya está. Mira, Chamo, la vez pasada fue la misma historia, ah, claro, pero tú pretendes que el moreno de oro aquí presente se encargue de todo, ¿no? No, Chicharrón, ya va, ya va, mi pana. Escucha, que tú no entiendes. Mira, si yo no voy a esa cita, Chicharrón, a lo mejor y no me vuelve a ver más nunca, mi pana. Ay, sí, caramba, ponlo trágico, ponte misterioso. Mira, Chamo, está bien que uno sea medio negro, pana, pero la época de la esclavitud se acabó hace rato, mi hermano, ya se lo dije. No, ¿qué, Chicharrón? Epa, vale, Chicharrón, ¿qué pasa, mi pana? Ey, 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 ey. Tú me vas a dejar morir así, ¿vale? Está bien, Chamo, arráncate, arráncate para tu cita, que yo me encargo de todo. Yo lavo los carros, limpio, cambio los cauchos, echo gasolina, hago de todo. No, el dueño de esta bomba, pana, tiene que ser un turco para que le esté sacando el juguasí a los viejos tambranos. Tranquilo, arráncate, ándate para tu cita misteriosa. Chao, pues. No, no, negro, mira, te debo eso, viste, un millón, mi pana. Ah, claro que me la debes, don Rafa, claro que me la debes. Y te la voy a tener anotada junto a las otras 355 mil millones de millones de cosas que también me debes. Dios mío, me lo tengo. ¿Qué onda era esto, ya? Señora Ily, yo me tengo que echar una apuradita, ¿oyó? Para ir a esconder esto allá en su casa. A mí me está oliendo que Gracielita se va a dar cuenta de la sorpresa. Se supone algo es porque a ti se te fue la lengua. Ay, ¿yo? Ay, señora Ily, yo incapaz, yo como una tumba. Además, usted sabe que Gracielita es muy avispada. Ay, ay, ay. Aló. Ay, Maite, mi amor, por fin llamas. Es que me tenías angustiada con el cuento ese del liceo y otra vez el rebulicio. ¿Tú andas con tus primas? Mamá, ya va, mamita, déjame hablar. No he llegado porque me tuve que quedar en la biblioteca a terminar una investigación. Mis primas ya salieron para allá. Ellas deben estar por llegar, no te preocupes. Ellas se saben cuidar, mamá. Sí, mamita, yo en lo que termine me voy para allá, no te preocupes. Dale, bendición. Dios te bendiga, mi amor. ¿Cómo fue? Vamos acá. ¡Bien, mía! ¡Ay, qué rico huele! ¡Ay, qué rico! ¿Y qué tal? ¿Qué se sabe de mis pipiolas? Bueno, Maite llamó, pero yo... A mí me al favor ya agarra las dos bandezas esas y las pone con cuidado en la cocina de mi casa, ¿sí? Sí, señora. ¿Qué es lo que te tiene de tan mal humor? Ay, qué muy betiche. Dame cascarrabia, yo te ayudo. Sigue con otra cosa. Bueno, por fin. ¿Se sabe algo de mis pipiolas, sí o no? Bueno, si Maite llamó, ya está en la biblioteca haciendo un trabajo. Pero no sabía nada ni de Graciela, ni de Silvio, ni del zapaluco que estaba armado. Alberto y Jimena, pero vamos a buscarla. Ah, mira, y hablando de esos dos, ¿ya te enteraste cuándo le piensan contar la verdad a Gracielita? No sé, no creo que Jimena tenga la menor intención de decirle nada. Ay, que no se trata de intención, sino de responsabilidad. Es que a mí, o sea, a mí me cabe la duda, porque es que también ponte eso. Mira a esa muchacha, ¿cómo lo va a tomar? Yo te digo, yo no quisiera estar en los zapatos de Jimena. Mira, fácil no es. Pero ellos la adoptaron y la criaron. Y el avioncito de Graciela lo va a entender, mi amor. Además, es preferible que se entere antes de saberlo por otro lado. Porque la verdad siempre sale. Papá, por favor, ya son tres años con Héctor. Sé de su nobleza, él va por la calle del medio. Yo tengo que hablarle de esa hija que tú... Por favor, ya basta. Ya basta, Rocío. Tal vez yo cometí un error. Pero tú tenías 16 años y yo no podía permitir que troncaran tu existencia. Yo asumo toda la responsabilidad. Fue mi decisión. Ay, papá, por favor. Quisiera tener tu fuerza. Pero no puedo evitar esta tristeza. Donde quiera que esté. Hoy mi hija está cumpliendo 18 años. Se convirtió en una mujer. Y tú nunca me vas a perdonar, ¿no es cierto? No se trata de perdón, no se trata de perdón. Papá, ya le hemos hablado tanto. Es que no puedo olvidar ese único día. Ese día en que yo la vi por única vez. Hija mía, ¿quieres hacerme el favor de tomarte un tiempo antes de decidir contarle todo este asunto a Héctor? Por favor. Te pido, por favor, que me perdones, hija mía. Perdóname. No hay culpa, hijo querido. No hay culpa. Solo mucha ausencia. Y necesidad de saber por lo menos su nombre. Adelante, mi princesa. Es un honor para mí adornar mi carrozo con usted. Ay, no sé, pero es que me da mucha pena que te tomes tantas molestias. ¿Molestarme a usted, mi adorable cumpleañera? De ninguna manera. Es más, yo le voy a comprar una torta enorme para que la compartamos con los pececitos y las sirenas. No, 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 no. Déjese de cursilerías. Que en la casa nos están esperando. Ya va, prima, ya venga. Yo las llevo rapidito y las traigo, eso es. Siente. Anda, siéntate. Bueno, está bien. Ey, 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 ¿cómo que está bien? ¿Para dónde se supone que van ustedes dos? A ver. A veces me pregunto si tú de verdad me amas o pues siento que no confías en mí. Ay, Héctor, por favor. No se trata de eso. Lo que pasa es que estoy muy estresada, tengo muchas cosas en la cabeza. Bueno, mi amor, pero compártelas conmigo. Yo soy el hombre que te ama, que está a tu lado desde hace tres años. Me parece que... ¿Te me ocultas algo o no? Discúlpame, mi amor, ¿sí? No quise hacerte sentir mal. No, 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 no. Ni yo quiero que te disculpes por nada. ¿Pero qué le has dado tanta larga a nuestro matrimonio? Te sumerías en tu trabajo. Te olvidas de tu papá, de mí, hasta de ti misma. Tienes razón, mi amor, tienes razón. Y te prometo que voy a intentar que voy a... Entiéndeme, entiéndeme. Yo siento que el tiempo se nos está yendo. Y yo lo que quiero es despertarme a tu lado el resto de mi vida. Tras no echarnos porque nuestro primer hijo llora. Héctor, por favor. Yo te prometo, te prometo que voy a bajar el ritmo de trabajo. Que me voy a ocupar más de ti y de papá. Que nos vamos a casar. Nos vamos a casar. Pero, por favor, no me hables de hijos, ¿sí? ¿Sabes que nunca me he visto como madre de nadie? No me he visto. Por favor. ¡Lagrimógena! ¡Eso es horrible, papá! No, tío, tío. El carrerón que tuvimos que pegar fue enorme. Sí, hasta allanaron al liceo y todo. Sí, papi. Y si no hubiera sido por este señor que nos salvó, estuviéramos muertas ahí en la calle. Está bien. Mucho gusto, caballero. Mucho gusto, patrón. Un placer. La vida espinosa. Ajá. Y ahora díganme qué hacían ustedes dos montándose en ese carro. Bueno, papá, lo que pasa es que nosotros nos estábamos montando porque nosotros íbamos a... Y bueno, tío, en realidad, o sea, el señor aquí presente estaba esperando a que bajara la cola para llevarnos hasta la casa. Por lo del disturbio y todo eso. Ok, ok. Está muy bien. Bueno, muchas gracias, joven. Pero no hace falta. Las muchachas se vienen conmigo. Vamos, vamos para la casa. Eh, papi, lo que pasa es que tenemos los morrales ahí. Bueno, Gra, saca los morrales que nos vamos. Sácalos, pues. Muchachita, caramba. Mira, Gra, mucho cuidado con comentar con lo de aquello. ¿Viste? ¿Te acuerdas, no? ¿Y tú crees que yo soy loca, prima? Eso sí, después me tienes que decir cómo se llama el señor de aquello. Uy, este boletín que se fume con David. Así me salvo mi rumbita y unos viditas más. Oye, que se fume. ¿Y tú crees que después de esas miraditas David se va a fumar? Vente, apúrate. Vamos. Listo, tío. Oye, vámonos. Mira. Y chao, chao, sí, sí. ¿Vení? ¿Vení? Sí. Chao. Listo, papá. Ya sabes, Gra, que sea la última vez que yo te veo montándote en un carro extraño. Vámonos. Chachita, caramba. ¡Graciela! El director y las profesoras de la Escuela de Música son muy exigentes, pero tranquila. Tú sabes que cuentas conmigo y mientras podamos estudiamos en mi casa. Ay, pero yo no lo veo tan difícil, Tata. Ay, no importa. Tú ya vas a ver que yo esa prueba la paso porque la paso. Y así sea en un pocotón de prueba, no importa. Yo estudio, le echo pichón y... Y de que me aceptan, me aceptan. Ay, pero ahora tengo que ver cómo le entro a mi mamá. ¿Qué? Bueno, pero no importa. No importa mientras tanto. Guardo como un tesoro esto y después veré. Tú sí eres arriesgada, Maite. Yo no quiero estar en tu lugar cuando se lo digas. Esa señora tiene un carácter. Ay, pero no importa. Estaba tan linda, no importa. Tú ya vas a ver. Tú ya vas a ver que opóngase a quien se oponga. Yo, yo voy a ser una excelente pianista. ¡Maite va a ser doctora! ¿Y a ti no te parece que ella es la que lo tiene que decidir? Eso sí que no. ¿Tú te imaginas que yo la deje hacer lo que le dé la dana? ¿Será porque me está la pata? Pero tú no puedes vivir enmendándole la plana a tu hija. Chica, pues ella es perfecta, perfecta para ser doctora. O sea, hasta las manos. ¡Qué pianista no, de cirujano! Mira, Esperanza, no le estés metiendo ideas exóticas a mi hija. Chica, los doctores tienen apartamentos, tarjetas de crédito, carros. En cambio, los buss y con lo que tienen es hambre. Ajá, sí. No sé ustedes si saben algo, pero de las niñas no sé nada. No, sí. Maite llamó. ¿Ah, sí? Sí, no está en el liceo, pero Silvia es la ciudad de donde está por llegar. Ay, chica, tan bella mi muchacha. Ella estaba estudiando en la biblioteca, tan linda. Claro, porque los doctores se tienen que mantener estudiando. Ay, señora, yo le traigo esto un vasito con agua, ¿verdad? No, yo no. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Ah, pues. Jimena, mi amor. Ven acá, mira. Gracielita está cumpliendo hoy 18 años. ¡Qué lindo! ¿A ti no te parece que sería justicia que hablara con ella y le dijeras? ¿Qué? ¿Qué le diera? ¿Que no es mi hija? Claro. Tú vas a seguir con esa cantaleta, Esperanza. Graciela sí es mi hija. Madre es la que cría, no la que pare. Ay, bueno, mi amor, piénsalo bien. Ella merece saber la verdad. ¿Quién la crió a ella? ¿Quién la mimó? ¿Quién le ha dado lo que ella es? ¿Quién la ha convertido en la mujer bella y maravillosa que es? ¿Ah? ¿Quién? Bueno. Alberto y yo, ¿verdad? Esa gente, esa gente que la procreó, ni siquiera se acuerdan de ella, ni les importó nunca, la olvidaron, ni siquiera la que hicieron jamás. Bueno, tarde o temprano se va a enterar y va a ser peor. Tú eres la monja, pero yo soy la jefa de esta familia y digo que no. No, esa gente está enterrada. No voy a ser yo la que saca una pala para desenterrar a ese muerto. No, no, no me estás mintiendo. Te apareces con el faro roto del carro. Me vienes contando un cuento enredado. Y además, ¿esto qué es, David? Boletín de liceísta, ¿verdad? Déjame decirte que esto para mí es un insulto. Chicos, si por lo menos estuvieras enredado con una persona inteligente, de repente pasa. Pero esta es una tarada, es una bruta. Mira, mira esta nota, mira. ¡Dómalos! Caramba, David, pero es que lo tuyo es de llorar. Nancy, no hables cosas que no son... Bien lejos, chico, bien lejos. Y lamento tener que pasar por esto. ¿Y te crees tú que yo soy una niñita? Bien, si te dio por enredarte con una chamita de liceo, pues bien bonito que te queda. Pero a mí no me trates como una liceísta. Así, así, porque la señora es toda una profesional. Y tiene que secarme en cara cada rato que yo no soy más que un pinche estudiante de primer año de administración hotelera. Y soy su novio, por supuesto. Pero porque ella me hace el favor a mí. ¡Ese no es el punto, David! El punto es cómo llegó esto aquí. Yo te lo expliqué, Nancy, que yo vi, estábamos todos bien. Y entonces unos muchachos y una muchacha entaban... El punto es, Nancy. ¿Qué voy a saber yo quién es Graciela Zambrano? ¡No lo sé! Claro, y que vas a saber tú de lo que le dijiste a mi amiga Melania, ¿verdad? Sea Melanita, te echaría a los perros si no fuera la mejor amiga de Nancy. Quédate con tú, liceíste con tus mentiras. Y sí, sí, es verdad, yo soy una profesional. Y no tengo por qué andarme amargando la vida con requisitos como tú. Ya va, Nancy, Nancy, ven acá. Déjame explicar, Nancy. Nancy, Dios mío, no, Dios mío. Nancy, Nancy, ven acá, Nancy. Ya va, espérate, pero déjame explicar. Nancy, Nancy, ya va, sí, yo. Nancy, Nancy. Graciela Zambrano, piso 1, número 17, Los Chahuaramos. Los Chahuaramos. Y para eso tienen ustedes celular, para cargarlo apagado y no contestarlo nunca. Ay, mami, con el carrerón, el disturbio se me perdió el mío. ¿Lo perdiste otra vez? Dios mío, ya es el tercero que tuvo otra mía. ¿Y ustedes qué? También se les perdió el celular. No, tía, lo tenemos apagado porque resulta que con todo este rollo de los videos que están grabando, entonces nos obligan a tenerlo apagado. Yo creo que los van a prohibir. Graciela Andreina, ¿y tu boletín? ¿Cuándo vamos a poder tu papá y yo ver tus notas mías? Pues las de mi niña son una preciosura. Es que mi muchacha me salió un cráneo. No, esa es la culpa de mi papá. ¿Y por qué? Claro, por darme el apellido Zambrano. Porque la profesora iba por la T de Torres, de Torrealba, de Toscani, y entonces ahí vienen los carapintados y hicieron el zaperoco y nos tuvimos que ir, ¿verdad, Silvia? Así mismo fue, tía. Así como al pelo como lo cuenta. Pero resulta que yo me encontré a Sarsalejo, ¿eh? Sarsalejo con Z. Y él sí tiene su boletín. Bueno, mamá, seguramente se consiguió la profesora por ahí por el pasillo y se lo dio. Y como Silvia y yo salimos corriendo del susto. Un chaletía, o sea, un poquito de consideración. El disturbio, las bombas lacrimógenas, si usted hubiese todo ahí le ha pasado lo mismo. Control, control. Lo que pasa es que estuvimos mucho susto y... Ay, grave. No, es mejor que vayamos a la cueva. Ya va. ¿Y no se acuerdan qué día es hoy? Sí, cómo no, yo me acuerdo clarito. Hoy es el día en que tú tienes que enseñarnos a tu papá y a mí tu boletín. No, de verdad no se acuerdan qué día es hoy. Ay, qué noche tan preciosa. Más preciosa sería la noche si nosotros pudiéramos ver tus notas, mía. Vamos, primas, vamos. Reunión, reunión. Vamos, vamos aquí porque por lo visto no se acuerdan qué día es hoy. Manténlas abajo y recuadramos la sorpresa aquí, ¿ok? La mandamos a buscar. Conchale, yo pensé que por lo menos me iban a partir una tortita. Tranquila, primita, que seguramente el fin de semana te vamos a celebrar el cumpleaños. Ay, tanta quejadera por una fiesta, Graciela. Cambia. Además, tú ya eres mayor de edad. Te la celebramos el sábado, no te preocupes. Ay, que no seas mala. Al menos una tortita, una tortita y chiquitica han debido prepararlas. Miren, miren. Estas son las partituras y mi inscripción para la Escuela Superior de Música. Me las dio Tabata. Claro, ella me dijo que va a ser un poco difícil por todo aquello que los exámenes son peluísimos, pero ella me va a ayudar a estudiar. Yo las voy a esconder aquí. Las voy a esconder aquí porque yo no quiero que mi mamá las encuentre. Eso sí, ustedes mueren calladas. La boca cerrada. Pues, nosotras te tenemos dos secretos tan grandes como te has escapado de la Escuela de Música. ¡Grab, boca floja! Habla tú de tus cosas y deja que yo cuente a las mías. ¿Qué pasó? ¿Qué? Me pasó, Maite. Me pasó y fue sensacional. ¿Qué te pasó? Escuché un campanario. Escuché todas las campanas. Era como un coro de campanas. Mentira. Mentira, no te creo. ¿Quién es él? ¿Quién es? Bueno, se llama David. El tipo es bellísimo. Tiene los ojos claritos. Es rubio. Ay, espectacular. Yo en cuanto lo vi me enamoré. Bueno, pero echa el cuento. Echa el cuento completico. Desde la A hasta la Z. Dale. Bueno, no, no. Ya va. Primero Silvio porque lo tuyo sí que es un palo. Otro. Dime, dime tú. ¿Qué pasó? Ay, Maite, mira. No te vayas a enardecer como tú te pones ahí toda loca con lo que te voy a decir. No, por favor. Ajá. Bueno. Es que ya. Ya yo no soy virgen. Cuidado, chico, me vas a tumbar la casa, Valeria. Cuidado. No, no, no. No, no, no. No, cuando a ti te pasó, tú nunca dijiste nombre. Bueno, pero eso fue hace tres años cuando me fui a vivir con mi papá. Y acuerdos de ese de todo el rollo que tuve. Un mal empate, un rollo con mi tía Esperanza y hasta repetí el año escolar. Así que no compares. Niñas, se acabó la secretadera. Vamos, que ya es tarde y cada una tiene que hacer cosas en su casa. Mira, pero ven acá. De esta no te salvas. No te salvas y hoy mismo nos dice quién es ese tipo, ya lo sabes. Salgan ya o entro. Bueno, ¿y qué será lo que pasó aquí con la luz? Será que Alberto no la apagó y por eso la cortaron. ¡Sorpresa! Yo ya pensé que nosotros nos íbamos a olvidar de su cumpleaños, amiga. No, no crees eso, mi amor. Si tú eres lo más grande, ¿qué nos ha pasado en la vida? Y dieciocho años solo se cumplen una vez en la vida, mi amor. Y nos vamos, muchachos. ¡Vamos, muchachos! Un año feliz, cumpleaños de la tierra, cumpleaños de la tierra. Un día más sin ti, un día más para sentir lo fría que está nuestra habitación. Un día más sin ti, un día más para el despertar, mirar por la ventana y no ver salir el sol. Un día más sin ti, un día más para vivir. Si ya tú no estás en esta situación, el corazón no aguanta más, borrarte de mi mente o esperar a que regreses. ¿Y qué será de mis ilusiones, de todas esas lindas cosas que albergaron nuestros corazones? ¿Qué más que veo en todos los rincones? ¿Qué pasará con nuestro amor? ¿Irá a parar a los cajones? Un día más sin ti, un día más. Por favor, dame un ramito de esto bien bonito que está aquí. ¿Ese? Ese, ese, cualquiera. ¿Ese? Sí. Ah, no, 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 hágame el favor de eso sí, eso sí. Las princesas. No, mañana que le da lo recojo. Ay, esa cumpleañera. Ay, mi amor, ¿tú te acuerdas cuando tú tenías así, chiquitica, y te caramabas en las piernas de nosotros y querías que nosotros fuéramos siempre tu cuna? Y nos decías, ¿cómo cama, mami, cómo cama, papi? Así de chica, sí. Ay, mami, ¿no vayas a llorar? Ay, no, claro que no. Pásalo. No, pásalo para allá, retrúcalo. ¡Retrúcalo! Ay, ya va, ya va, que es aquí que les voy a mostrar algo, ¿ok? Ay, ya va. Está bien, mi amor. Ay, la loquita esta. Ay, Dios mío. Nos creció la loquita, ya tiene 18 años. Ay, sí. Y todavía no se lo hemos dicho. Ni se lo vamos a decir, por más que Esperanza insista. Graciela es nuestra, mi amor. Mira, yo he soñado a veces con ese momento, me lo he imaginado tanto, que a veces creo recordar cuando la parí. Y que tengo miedo, general, a veras miedo, que se vaya a enterar por otro. No, 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 ella no se va a enterar por nadie. Nadie nos la va a quitar. Mi amor, ¿tú te acuerdas cuando, cuando, cuando la adoptaba? Mi amor, 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 mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Su rubiola, su papera. Sí. No, mi amor. Nadie, nadie nos la va a quitar. Ella es nuestra. ¿Cómo será que yo a veces ya te le he visto que tienen estos tuyos? Tú dices bien. Ah, que sí, hace cosas como tú. ¿Verdad? Sí, mi amor. Nadie nos la va a quitar. Porque Graciela es nuestra, solamente. Además, la madre que la parió ni siquiera sabe ni cómo se llama. Esa gente nunca va a aparecer, mamá, nunca, nunca. ¡Mamá! Aquí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, pues? Eso es un carro usado que están vendiendo. Bueno, es un poco viejo, pero el aviso dice que está fino. ¿Un carro? Dígame que sí o que no, que yo acepto. ¡Ay, Dios! Bueno, hija, tú no piensas dejarte raspar ninguna materia, ¿verdad? Eso espero. Ajá, muy bien. Entonces, pues, cuando tú te gradúes, tendrás tu carro. ¿Verdad, mi amor? Claro. Mamá, yo quería decirte que... Caray, ¿quién será esta hora? ¿Ah? Yo voy. ¿Qué? ¿David? ¿Qué haces aquí? ¿A qué pensaste que no nos volveríamos a ver? Tú, aquí. Esto es para ti. Ah, y este fue el celular que gasté en el carro. No le pasó nada. Ah, casi se me olvidó. Tu boletín. No le pasó nada, pero aquí está. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Es tu amor, es tu amor que me hace reír, es tu amor que me enseña a ser feliz, es tu amor que me ayuda a recordar, que aún me quedan batallas por ganar, es tu amor que me enseña a caminar. Es tu amor que me dice la verdad, es tu amor que me dice la verdad, que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es tu amor, es tu amor que me hace reír, es tu amor que me hace reír, es tu amor la alegría el pelo abrir. Es tu amor, no te mas o estaré Es tu amor y siempre te cuidaré Es tu amor quien me dice Que jamás pierda la fe Es por tu amor que hoy lucho por mi vida Es por tu amor que hoy sanan mis heridas Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños Es tu amor, es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar Que aún me quedan batallas por ganar Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar